¿Aún estás a tiempo? Antes de casarte, prepárate para resolver los problemas que puedan llegar a tu matrimonio. Clases prematrimoniales Área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual 16, 17, 18 y 19 de julio, de 19 a 21 horas, en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt. Inscríbete de manera gratuita al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org.